Bueno, listo, entonces aquí arrancamos, esta es nuestra ruta, bienvenidos a Siloé que es la parte de allá, promedio de 96.000 a 100.000 habitantes, limitamos acá con la comuna 19, todos los servicios que ustedes ven allá están en la comuna, los de la izquierda de la carretera, están en la comuna 20, están en el barrio Belén, allá se puede construir, acá no se puede construir, supuestamente pues es el poder económico, pero acá de todas maneras se construye porque no hay autoridad, entonces en los dos lados se construye. Solamente tenemos, como dije esta mañana en la charla, 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante, sí, pero parece que no porque como estamos al pie del pie de monte de los cristales o los barreros de Cali, entonces se ve muy verde, pero en la zona urbana, la zona donde nosotros habitamos, en este territorio, solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. ¿Qué es que te van a esperar de esta cancha que vendría haciendo? Eso es como una 19 también, sí. ¿Estás haciendo también parte del Lido? No, pero ya tienen otros nombres, creo que el Lido viene hasta aquí, hasta el río Cayonalejo, hacia acá, creo. Esto es en el Lido, este es en el Colegio Estocos Palacios, y el 99% de los niños, 99, 9% de los niños son de allá, y los jóvenes, 19, que estudian aquí. Y acá atrás, hay otro colegio, sí, sí, estoy hablando de lo público porque es que nosotros no tenemos colegios privados de bachillera. Entonces, esta es la buena canción y el multipropósito, son tres instituciones grandes. Los pelados tienen que bajar, porque las sedes de estas instituciones son muy pequeñitas, las construyó la comunidad, no tienen para bachillerato, bueno, es un enredo, y además porque es muy pequeño. Pero son muy pequeños, porque nuestros abuelos no pensaban en la educación de sus hijos, ahora los jóvenes, los más jóvenes, o nosotros, que somos como la cuarta generación, pues pensamos más en la educación de nuestros hijos. En nuestros padres, en nuestros abuelos, no era tan importante. Era casi inalcanzable la educación, ahora es un sueño, aunque no es alcanzable para muchos, pero al menos la primaria y la secundaria ya hay accesibilidad para estudiar. Mira, todo esto, todo lo que tú ves allá, son, mira, hay damas también jugando, entonces el espacio deportivo. ¿Qué es cierto? Y que, digamos que aproximadamente por seis meses, los hijos están graduando, 40, pero que los 40 se iban, ¿a qué se debe? Pues se debe precisamente al medio ambiente. La gente, yo no quiero que mi hijo vaya a vivir lo que yo viví, por ejemplo, ¿sí me entiende? Entonces, es entendible, lo que no es entendible es no multiplicar, no devolver lo que han hecho su abuelo, su comunidad por usted. O sea, olvidarse del territorio. Igual que nosotros, colombianos, cuando nos vamos para el exterior, que nos olvidamos del país. Exactamente lo mismo. Bueno, aquí llegamos a este espacio que es la Casa de la Justicia, si lo ve. Y es muy chistoso porque para entrar a la Casa de la Justicia que les ocurrió problemas de justicia comunitaria, que resulta de conflictos, que entra por la situación de policía. Sí, y la alcaldía pequeña, que es el Cali 20, está acá en la Comuna 19 y está custodida por policías.